A la huella A la huella José y María Por las tampas heladas Cardos y Ortigas A la huella Cortando campo No hay cobijo ni fonda Sigan andando Felicidades 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 Salud Feliz Navidad Salud Salud Felicidades Salud Salud de nuevo por nuestra familia Y dale gracias Y darle isla Gracias Jesús Por todo lo vive Jesús en Vos confío Jesús en Vos confío Hola ¡Muy bien!